Claro, que empiecen a soltar vacunas porque les van a sobrar. Te dejo una mañana complicada en materia de tránsito. Nos quedamos viendo las claves políticas y económicas. Mañana nos reencontramos. Gracias, Facu. Muy amable. Chau, chau. Hasta luego. Gracias, eh. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tarde de A24. Bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo. Ahora vamos a contar. Hay mucho movimiento en la calle, con también un día de cortes, manifestaciones. Bueno, ese tema, evidentemente, más allá de las restricciones y demás, no está controlado, ¿no? Más allá de lo que se dijo, que iba a haber algún tipo de control para que no ingresen a la Ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos a ver qué está sucediendo. Hay novedades con el tema de la pandemia, las nuevas cepas, sudafricana, a ver si están circulando la cepa india. Bueno, qué está pasando con ese tema, ahora vamos a contar. Y también el debate por la ley, que fija restricciones según el estado epidemiológico de cada una de las regiones, por provincia, Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires. Bueno, qué puede pasar con las clases, ahora vamos a contar a partir del 21 de mayo. Pero arranquemos con esto, porque Alberto Fernández sigue en la gira europea, con Martín Guzmán, con su ministro de Economía. Y quería brevemente aclarar este punto, porque ayer, como saben, lo contamos acá, se reunió con el primer ministro portugués, que dio un aval importante a la negociación de la Argentina con el fondo, lo mismo Portugal es un país muy chiquito y un peso muy menor dentro del FMI, tiene menos peso en el directorio del fondo que la Argentina. Pero lo que es interesante es que algunos salieron a decir que la Argentina podía seguir el camino de Portugal en términos de una negociación y un programa con el Fondo Monetario que termina en un periodo exitoso de crecimiento sostenido en los últimos seis años, más allá de lo que ocurrió obviamente también en Portugal el año pasado con el derrumbe de todo el mundo por la pandemia. Y claramente esa idea que algunos sugirieron es algo que se discutió también en el 2019 cuando en su momento Alberto Fernández fue a España y se estaba discutiendo cómo hacer para renegociar también en este gobierno de Alberto Fernández la deuda con el fondo. Bueno, empieza a surgir la idea de que Argentina puede seguir el camino de Portugal, incluso algunos funcionarios lo sostienen y dan como mensaje, miren, Portugal qué hizo, no aplicó un ajuste sino que creciendo logró, acompañado con el Fondo Monetario empalmar un periodo largo de crecimiento económico y eso fue ordenando las cuentas fiscales y el propio sector externo que estaban muy desequilibrados en Portugal. Bueno, eso no es así, esa no es la historia de lo que pasó con el FMI, el Banco Central Europeo y Portugal. Por eso la pregunta es, ¿alguien cree que Portugal puede ser modelo para Argentina? Bueno, difícil si miran estos datos. Fíjense lo que pasó en Portugal que venía en el esquema típico de crecimiento bombeado por endeudamiento externo y una situación en la cual empiezan a encarecerse todos los precios de la economía en moneda dura, lo cual hace que el país sea menos competitivo y eso genera un gran déficit de cuenta corriente, es decir, un país que gasta por encima de los dólares que genera, es decir, que tiene un gran déficit del sector externo que justamente es financiado en menor medida por ingresos de capitales y fundamentalmente por endeudamiento, también del sector público que llega a tener en el 2010 un déficit primario de 8,5 puntos del PBI, es decir, un déficit primario mayor del que tuvo la Argentina el año pasado en el peor momento de la pandemia y un déficit de cuenta corriente también astronómico. Bueno, toda esa situación lleva a que en el 2008 en Portugal, cuando estalla la crisis en septiembre del 2008 de Lehman Brothers en Estados Unidos y se genera una crisis financiera internacional, con esa crisis internacional se disparan todos los desequilibrios que tenía la economía portuguesa que entra en caída, entra en un periodo recesivo con estos desequilibrios, un enorme déficit del sector externo y un enorme déficit fiscal. Bueno, a partir de eso la economía portuguesa está en una gran crisis, tiene tres años de recesión y logra a partir de mayo del 2011 coordinar y acordar un plan de ajuste y de rescate de la Troika, que en ese entonces era el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el FMI por 78 mil millones de euros, es decir, un mega paquete de asistencia financiera que hacen el FMI junto con los organismos europeos para tratar de resolver el problema de la deuda de Portugal y acompañarlo en una salida, pero bajo la condición de un fuerte ajuste. Fíjense, el ajuste fiscal que hace Portugal, fundamentalmente durante tres años, entre 2012 y 2015, la economía portuguesa está sometida a un fuerte ajuste, salarios mínimos congelados por cuatro años, salarios públicos congelados entre el 2012 y el 2014, en algunos casos con recortes nominales del 25%, a lo que se suman que en 2011 aplican un impuesto extraordinario del 50% sobre aguinaldos de salarios mayores al mínimo, hay una eliminación del aguinaldo para empleos públicos jubilados y pensionados en 2012, es decir, un ajuste brutal desde el punto de vista fiscal. En 2013 se amplía la jornada laboral de 35 a 40 horas, porque además, como está en la zona euro, ya formaba parte de la zona euro, Unión Europea, Portugal no podía devaluar, entonces para volver a ser competitivo y poder exportarle al mundo y a los países de la Unión Europea, como no pudo devaluar su moneda, no pudo abaratar en dólares o en euros su producción nacional, lo que tuvo que hacer es deflacionar todos los costos y fundamentalmente deflacionar el costo laboral, junto con un aumento de productividad, entonces hasta amplían la jornada laboral a 40 horas semanales, hay una suspensión de jubilaciones anticipadas también por 3 años y así, toda una serie de medidas de ajuste fiscal y de ajuste del sector privado muy grande, suba el IVA a electricidad y gas del 5 al 23%, suba el impuesto a las ganancias 2,5 puntos para rentas superiores a 153.000 euros, es un ajuste fiscal enorme, enorme, que tiene un impacto en esos 3 años, también enorme, sobre la sociedad portuguesa, que venía ya también a una actuación muy crítica desde el año 2008, de hecho el desempleo pasa del 7,5% en 2008 al 16% en 2012, la pobreza alcanza entre el 2013 y el 2014 27,5%, un récord en Portugal, hay una proliferación de empleos de baja calificación, bueno, todo esto está muy interesante narrado en un informe de la consultora LSG, la consultora fundada por Martín Lustó, que en su momento, justamente a mediados de 2019, después de que Alberto Fernández gana las PASO en agosto, hace un informe sobre el camino portugués, porque en algunos sectores del nuevo gobierno, del gobierno de Alberto Fernández, se decía, bueno, vamos a hacer la salida portuguesa de la crisis, pero la salida portuguesa de la crisis es una salida terriblemente dolorosa para una economía que igualmente no tenía de base el drama social que tiene la Argentina, que también viene cuarto año consecutivo, 2018, 2019, 2020, 2021, decaída de los salarios reales, pobreza arriba del 42% y todo lo que ustedes conocen, entonces, recién después de ese periodo largo de fuerte ajuste fiscal y de deterioro social muy fuerte, desde 2015, con el actual gobierno portugués, empieza un periodo de fin de la austeridad, de mejora del salario real, de la jubilación, de reducción de impuestos y de reducción de la jornada laboral que se había ampliado, entonces recién en los últimos seis años, los portugueses empiezan a ver otro panorama, ahora, alguien se pregunta si efectivamente hay espacio social en la Argentina como para hacer un ajuste semejante desde el punto de vista fiscal, adicional al ajuste que ya viene haciendo muy fuertemente la devaluación y la inflación en los últimos tres o cuatro años, venimos contando que se viene licuando todo en la Argentina, y la clave hoy es marcar un rumbo, hacia dónde vas, porque de hecho el ajuste ya está ocurriendo muy fuertemente sobre los jubilados, sobre los salarios públicos, sobre los salarios privados, sobre toda la economía. Más que el modelo de negociación de Portugal con el FMI y la Comisión Europea, o el ajuste que aplicó Portugal, lo que uno ve es, bueno, lograron en todo caso que haya un consenso entre las fuerzas políticas, porque el ajuste lo negoció un gobierno de derecha, después vino un gobierno más de centro izquierda y lo terminó de aplicar, y ahora hay un gobierno más, también más moderado, que es el que empezó a recoger los frutos del crecimiento económico y demás. Hubo un consenso de que había que sostener el rumbo, pero bueno, es una situación incomparable, un país que integra la Unión Europea, la zona euro y demás, y que no estaba ni siquiera en el peor momento en la situación social y económica que está la Argentina. Lo que sí planteó Guzmán, y es muy interesante, porque es obvio que hay que plantearlo, es que el primer ministro portugués le dio el apoyo, veamos la declaración del primer ministro de Portugal, Antonio Costa, el apoyo a la renegociación de la Argentina con el FMI de los intereses que le cobra el FMI, intereses extra, porque finalmente el préstamo que tomó Macri, por la magnitud del préstamo, el FMI está obligado por estatuto a cobrarle intereses mayores a los que habitualmente presta, en relación a la cuota del país, se dan los préstamos, y Argentina consiguió un préstamo gracias a los oficios de Trump que superaba 10 veces, 13 veces la cuota de la Argentina, es decir, un megapréstamo, que eso estableció como penalidad que la Argentina tenga que pagar intereses mucho mayores, y esos intereses hoy que rondan el 4,5% anual en dólares, son intereses que están muy por encima de los intereses con los cuales renegoció la Argentina la deuda con los acreedores privados, que son intereses promedio del 3%, es decir, son intereses que han quedado caros respecto a los intereses que renegoció la Argentina con los acreedores privados, si vos vas a una renegociación deuda, obviamente si a Argentina saliera a endeudarse hoy le cobrarían 16%, 17% anual en dólares, por eso tiene los mercados financieros cerrados, pero respecto a la deuda pasada, la renegociación que hizo la Argentina con acreedores privados significó achar los intereses, que eran del 7,5% promedio que había tomado la deuda el último gobierno, a 3%, bueno, ahora los intereses que cobra el FMI sobre el megapréstamo han quedado caros respecto a la renegociación que hizo la Argentina, lo que quiere hacer la Argentina, está bien que lo haga Guzmán, porque si no lo hace, obviamente todo el mundo le va a pasar facturas y sería incumplimiento de deberes funcionarios públicos que confronte con el FMI para que el FMI recorte esos intereses. Lo que sucede es que el FMI no lo puede hacer sin un cambio del estatuto y eso no se puede hacer sin un acuerdo amplio de los países más poderosos en el borde del FMI. Pero bueno, está el apoyo de Antonio Costa, el primer ministro de Portugal, obviamente Portugal es históricamente un país basado en la diplomacia, en el relacionamiento con todos los países europeos y es un suma más, es un votito más en lo que quiere hacer la Argentina. Cuenta Antonio Costa, llegué al gobierno en 2015, es cuando llegó y empezó a aflojar las medidas de ajuste fiscal que venían de tres años antes y confronté con el mismo problema que tiene la Argentina. ¿Cuál era el problema que también tenía en su momento Portugal, que estaba pagando intereses muy caros al FMI porque había pedido también un megapréstamo? Pero Portugal lo tuvo que pagar. Portugal no pudo cambiar las condiciones del FMI, pero dice el ministro portugués que sería un buen momento que ahora se cambien con este tema. Como el préstamo era superior a la cuota de Portugal en el fondo, estábamos pagando una tasa de interés con un sobrecargo muy significativo. Hoy estamos en una situación muy particular con esta crisis de COVID. Es el momento al menos de una suspensión del sobrecargo, lo está pidiendo el primer ministro de Portugal para la Argentina, para ayudar a los países que están enfrentando simultáneamente las necesidades de reducir sus deudas y combatir al COVID y que tengan las condiciones necesarias para hacerlo. Bueno, es un apoyo y la verdad que es muy sensato. Explícitamente dijo el presidente Alberto Fernández tiene el apoyo de Portugal en este tema y está muy bien porque la verdad que un punto y medio adicional de intereses en un préstamo como el que tiene la Argentina desembolsado 45 mil millones de dólares son miles de millones de dólares adicionales que si no lo renegociás tenés que pagar por año en este paquete de renegociación que se está enmarcando con el fondo. Bueno, obviamente Guzmán agradeció el apoyo de Portugal en una serie de tweets donde cuenta esto, fíjense, Portugal padeció entre 2011 y 2018 el problema de los altos sobrecargos de interés que cobra el FMI en sus préstamos que superan el 185% de la cuota de un país. Argentina superó el 1000% de lo que era su cuota, creo que el 1300% de su cuota. Mismo problema que sufre Argentina hoy por el préstamo récord que tomó el gobierno de Juntos por el Cambio en 2018. Esto es así y está bien que la Argentina lo renegocie porque si no lo renegociara sería, insisto, incumplimiento de deberes de funcionario público. Lo que sucede es que es muy difícil en este contexto hacerlo. Ahora, está claro que el camino de Portugal como algunos en el oficialismo, vuelvo a la carátula inicial, creo que también en algún momento lo dijo el propio Guzmán y algunos cercanos al albertista del gobierno la idea de no, miren, no vamos a hacer ajuste en la negociación con el fondo, vamos a tomar el modelo de Portugal que logró crecer sostenidamente y de esa manera fue haciendo converger los desequilibrios fiscales y también del sector externo, fundamentalmente los desequilibrios fiscales. Bueno, eso se logró después de un ajuste feroz, feroz en Portugal durante tres años que fue un ajuste terrible de medidas que si adicionalmente se aplicara en la Argentina a la licuación que está habiendo con el gasto público los jubilados los salarios públicos los ingresos de todo el mundo bueno, significaría un estallido social en ciernes es decir, es muy difícil de aplicar. ¿Qué está sucediendo en este momento en la Argentina? Bueno, el ministro de Economía está como venimos contando llevando adelante un proceso de ajuste fiscal que es menor al que le gustaría a algunos que hacen números en los laboratorios o en las planillas de Excel pero que es muy fuerte respecto a lo que se está viviendo en la sociedad y lo que están sintiendo ahora van a ver los números de lo que pasa con los jubilados es terrible la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados en el último año y que va a seguir este año adicional a lo que venía en los dos últimos años del gobierno de Macri lo mismo con los salarios públicos lo mismo con todos los salarios o aquellos que tienen ingresos fijos en el sector privado entonces ese ajuste muy fuerte que está llevando adelante ahora Guzmán desde el sector público resistiendo presiones por un mayor gasto público en el año electoral bueno empieza a tener un límite en lo que le plantea Cristina y Axel Kicillof y lo que discutíamos ayer respecto a si la Argentina en este momento tiene margen para empezar a soltar nuevamente la máquina de emisión de pesos y poner plata en el bolsillo de la gente para tratar de compensar la caída de los ingresos reales en el año electoral por ahora en esta pelea interna por el rumbo económico Guzmán está soltando gasto público con cuentagotas miren los números algunos dicen ya empezaron de nuevo con la maquinita va a desbandarse todo la verdad que hay una situación social muy muy crítica y a diferencia de los países que pueden hacerlo como Estados Unidos que lanzó un mega paquete fiscal para enviarle cheques a la gente o un plan de infraestructura enorme de 2 billones de dólares del 10% del PBI norteamericano para apuntalar la recuperación de la economía y toda la polémica que eso genera bueno la Argentina no tiene margen de nada y por eso hasta ahora miren los números de lo que ha sido el gasto social que ha autorizado Guzmán entre comillas en esta pulseada con Cristina hay por ahora solo un bono de 15 mil pesos que se pagó a un millón de personas V no sé qué es ah por única vez bueno me lo abreviaron un bono de 15 mil pesos por única vez que se pagó a menos de un millón de personas porque solamente a los jefes de hogar de AUH son 16 mil 500 millones de pesos una ampliación de la tarjeta presupuestaria que ayer no hacíamos bien los números porque en realidad aún en el mejor caso con la ampliación total de la tarjeta hay que descontarle lo que ya estaba en el presupuesto de 2021 que miramos bien los números con el economista Emil Carcollante y efectivamente adicional son 160 mil millones de pesos porque ya había una partida en el presupuesto 2021 de 90 mil millones de pesos para la tarjeta alimentaria es decir que por ahora son 176 mil millones de pesos adicionales a lo que figuraba en el presupuesto 2021 para que tengan una idea si se repusiera el gasto COVID del año pasado IFE, ATP solo pagar un IFE a valores de hoy serían 120 mil millones de pesos cada vez que lo pagás es decir sería una explosión de gasto público mucho mayor que la que ocurrió el año pasado con la disparada del déficit fiscal y la emisión monetaria pero estos menos de 180 mil millones de pesos adicionales que hasta ahora autorizó Guzmán fíjense cómo se más que compensan con los ingresos récord que está teniendo por encima del presupuesto este año el tesoro nacional es decir ingresos que no estaban en el presupuesto 2021 extra retenciones por la super soja el cálculo es ahora que puede haber 280 mil millones de pesos adicionales este año los números vienen volando de recaudación de retenciones en el primer cuatrimestre y la proyección es 280 mil millones de pesos que no estaban en el presupuesto 2021 recaudación del impuesto a la riqueza hasta ahora hay que ver después como los que no pagaron tienen judicializado si van a pagar o no hasta ahora 223 mil millones de pesos y como aclaramos ayer no estaba en el presupuesto de este año la previsión es decir que hay un total extra de más de 500 mil millones de pesos y esto es lo que se está discutiendo es decir tanto Cristina como Kicillof obviamente miran estos números ven que Guzmán está negociando con el FMI con un ajuste muy fuerte bajo el brazo ven que viene el año electoral ya encima que el salario real no se recupera que los jubilados siguen perdiendo frente a la inflación y piden más gasto social para compensar lo que está ocurriendo en la licuación fenomenal que está ocurriendo por cuarto año en la economía uno le puede agregar como gasto adicional lo que contamos de las tarifas de servicios públicos que al haber estos aumentos muy módicos respecto a lo que quería Guzmán pueden ser 200 mil millones de pesos adicionales de subsidios energéticos este año pero igualmente Guzmán viene por encima del ajuste que había proyectado en el presupuesto 2021 y eso es lo que le están discutiendo en el tironeo en este momento con Cristina y con Axel Kicillof que representa en todo caso y su equipo el que está mirando muy de cerca y monitoreando el ajuste que lleva adelante Guzmán bueno ¿qué está pasando en este momento con la gira Carlos de Alberto Fernández en España? mira estuvo reunido ya con el presidente con Pedro Sánchez y las tres cosas más importantes si querés que se lleva de esta reunión es por un lado el apoyo del primer mandatario español a esta negociación que está haciendo Argentina con el Fondo Monetario Internacional puntualmente planteó la necesidad de que revean todo este tema de las tasas extras y que se acuerde un acuerdo valga la redundancia con el Fondo Monetario Internacional de la República Argentina otra de las novedades y te diría que es el título es que confirmó Maxi para el 8 y 9 de junio la visita de Pedro Sánchez a la Argentina con un grupo de empresarios españoles vos sabés pero perdón esta es la reunión de ayer con Antonio Costa pongamos la reunión de hoy porque ya tenemos las imágenes hoy estuvo reunido con el Rey y con Pedro Sánchez si lo del Rey es una visita más protocolar si querés la política pasa fundamentalmente por la reunión con el presidente con Pedro Sánchez yo te voy contando si querés lo que pasó hoy la reunión con Sánchez donde te decía para el 8 y 9 de junio está previsto que visite el primer mandatario español la República Argentina con un grupo de empresarios hay muchas empresas españolas con intereses en Argentina y anunció una inversión de 4.500 millones de dólares o de euros mejor dicho en Latinoamérica poniendo como prioridad a la República Argentina esto es lo más sustancioso de lo que sucedió hoy hace un rato nada más tenemos una diferencia horaria de 4 horas en el encuentro entre Alberto Fernández y Pedro Sánchez que viene también dicho sea de paso hablar un poco de política y de pandemia de perder una elección en Madrid donde la representante del PP del Partido Popular sacó una gran cantidad de votos una cosa media parecida a lo que pasa aquí con Rodríguez Larreta donde tienen un discurso más aperturista Rodríguez Larreta lo mismo pasó con la candidata del PP y terminó llevándose la elección buen encuentro dicen las fuentes que están acompañando a Alberto Fernández entonces entre el primer mandatario español y nuestro presidente es interesante lo que dice Carlos porque si podemos mostrar las otras imágenes de la conferencia que dio con el presidente español con Pedro Sánchez Alberto Fernández en esa conferencia el presidente español se quejó de que la oposición le estaba pidiendo ahora de nuevo medidas de restricción duras por el aumento de casos en España cuando hace 6 meses cuando Pedro Sánchez llegó adelante una cuarentena más dura de restricciones la oposición se oponía a esas restricciones y de hecho lo que sucedió en la elección en Madrid muchos adjudican también a todo un movimiento muy grande de fastidio que ha ocurrido en todo el mundo respecto a las restricciones a la pandemia en primer lugar y después a las restricciones de distintos sectores que han hecho los gobiernos para tratar de frenar la ola de contagios de hecho Maxi y se notó en las últimas horas en Madrid cuando se terminaron en estas horas de hecho las medidas de restricción que hubo una suerte de avalancha popular en las calles de gente que buscaba divertirse y de hecho lo que está vinculan exactamente lo que vos decías que eso puede explicar también esta suerte inicial que tenía del negacionismo del gobierno de la comuna de Madrid sobre lo que ocurría que terminó generando empatía con aquellos que estaban hartos y que querían ya pasar a la pospandemia que se había reflejado en estas horas y vos sabés que se da un patrón si vos analizás lo que pasa en distintas ciudades del mundo donde de repente los gobiernos más progresistas o los gobiernos más de izquierda tienden a ser más restrictivos con las medidas Barcelona por ejemplo está en España también y tenía una política súper restrictiva en el mismo momento en que Madrid tenía una política de aperturas y de no restricciones se da ese patrón no sé con qué tiene que ver pero si vos analizás lo que pasa en Estados Unidos California por ejemplo son demócratas que aplicó o Nueva York también una administración bueno Nueva York era un caos también con el tema de los contagios pero es cierto fueron a restricciones mucho más duras que los estados republicanos en Estados Unidos bueno Brasil todos los países de Europa es un patrón que se da prácticamente en todos lados sigue la gira si querés te adelanto en un rato estará volando a Francia y mañana gran reunión y expectativa con el encuentro que tendrá con Emmanuel Macron allí está el gran amigo Leo Constantini el embajador en París en Francia organizándole también un encuentro con empresarios interesados en negocios con Argentina esto va a ser hoy en perdón mañana hoy vuela mañana miércoles en la embajada argentina en París y el viernes ya el jueves perdón el encuentro con el Papa Francisco una de las perlitas de esta gira de Alberto Fernández es interesante busquemos a ver si está la declaración de Pedro Sánchez respecto a dejándose respecto a la dinámica con la oposición de hecho Maxi perdóname porque es interesante trasladarlo un poco más allá de la posición que cualquiera pueda tener sobre esto es interesante en términos de lo que ha sucedido en dinámica electoral y en cómo se han debilitado los gobiernos el caso de Pedro Sánchez ha sido uno de los de los derrotados en la última elección de España ahí en Madrid y justamente la pulseada con la alcaldesa ahí de Madrid es la que ha generado esta situación muy fuerte y era una pulseada respecto a las restricciones y restricciones no pero busquémoslo a ver si está porque un poco Alberto Fernández se siente identificado en esa pulseada de cómo enfrentar la pandemia se siente identificado con el presidente español que bueno que realmente no le ha ido muy bien desde el punto de vista de la declaración y también tuvo una pulseada ante el superior tribunal español sobre las restricciones que terminó precisamente dándole la razón a aquellos que se negaban a establecer una suerte de criterio único para las restricciones y de hecho hoy le preguntaron sobre eso al propio Sánchez y que dijo no, no puede haber una ley por encima de la constitución cuando le pedían si efectivamente podría haber algún tipo de norma para generar restricciones uniformes como la que está proponiendo el gobierno de Alberto Fernández y de hecho el presidente argentino hizo un gestito de incomodidad ante la pregunta que era de una periodista española bueno, muy interesante ahora vamos a ver si encontramos el recorte ese de Pedro Sánchez del presidente español porque es muy interesante ver los reflejos y la situación de todas maneras a ver más allá de la polémica que se ha dado con las escuelas nosotros contamos que Argentina está en una situación especial y claramente por eso esa situación económica muy terrible en ningún momento Alberto Fernández planteó volver a fase 1 a fase 1 porque eso el proyecto de ley no lo incluye claro pero en ningún momento en ningún momento la idea de volver a una restricción total porque pese a lo que quería Kicillof y que restauren el IFE y el ATP y todo junto para poder hacerlo por dos semanas bueno, Alberto Fernández y Guzmá estaban convencidos que eso no se podía aplicar en la Argentina y ojo también con el impacto electoral vamos a hablar con un infectólogo y ver qué está pasando con las nuevas cepas que están dando vuelta porque la noticia de última hora es que empezaron a circular cepas que hasta ahora no se habían detectado empezaron a circular o se detectó importada se detectaron tres personas que ingresaron a la Argentina por Ezeiza y que de hecho al haberle hecho el testeo los derivaron automáticamente a uno de esos hoteles que tiene la ciudad de Buenos Aires para aislamiento preventivo y cuando efectivamente enviaron al instituto Anlis del Malbran había dos niños menores de edad que habían venido de París a quienes les habían identificado la variante que primero se había identificado en India y luego un hombre de 58 años que provenía de España que vive en la provincia de Río Negro a quien le detectaron la variante que también se había identificado en Sudáfrica es la primera vez que en Argentina se identifican estas variantes la que se identificó en la India y la de Sudáfrica pero todavía no hay ningún tipo Maxi de evidencia de circulación comunitaria pero al menos sí que se detectaron en la Argentina bueno rápidamente porque tenemos que escuchar a los expertos en este tema lo que estamos viendo con los datos de la última semana es ojo que se ha estabilizado y vean la curvita de Total País que estaba en baja las últimas dos semanas y ahora de nuevo se estabilizó y va un poquito para arriba por lo que estaba sucediendo no en el área metropolitana en Ciudad de Gran Buenos Aires que está con la tendencia declinante sino en el resto del país en el resto de las 22 provincias donde ha habido aumento de casos y eso hace que el total nacional en vez de seguir disminuyendo se ve ahí la curvita azul que de nuevo apunta hacia arriba y se está bien consolidado arriba de los 20.000 casos diarios vamos rápidamente porque quiero ir con el doctor Tejero lo que sí se ve en el área metropolitana que es la línea blanca que sigue para abajo Ciudad y Gran Buenos Aires de casos ya se está por debajo de los 10.000 casos diarios en la última semana hubo un poco más de 9.000 casos promedio diario en área metropolitana Ciudad y Gran Buenos Aires alejándose de esos casi 13.000 casos diarios que hubo a mediados de abril en la semana de mediados de abril pero la linita verde es la de 22 provincias resto del país sacando el área metropolitana y fíjense como la linita verde hizo un poquito para abajo apenita y ahora está de nuevo para arriba así que ojo con lo que está sucediendo en el resto de las provincias Maxi hay situaciones complicadas al menos en 2 Formosa que volvió a fase 1 y La Pampa que también anoche el gobernador estableció restricciones incluyendo la suspensión de clases por el crecimiento de casos bueno seguimos mostrando Ciudad de Buenos Aires bueno sigue mostrando para abajo fíjense la línea amarilla la línea roja es de positividad eso es bueno también que la línea de positividad muestre para abajo también en la Ciudad de Buenos Aires se está en 2.240 casos promedio diario última semana cuando hubo hacia mediados y la tercera semana de abril arriba de los 3.000 casos promedio diario en esas semanas en la Ciudad de Buenos Aires lo mismo en el Gran Buenos Aires fíjense la línea azul también está para abajo esto es todo total provincia de Buenos Aires pero bueno no importa da para abajo la línea también da un poquito para abajo la positividad aunque continúa siendo muy alta 39-40% bueno pero está en los 9.000 casos en la provincia de Buenos Aires cuando se llegó a casi 12.000 casos diarios de nuevo entre la segunda y tercera semana de abril y esto es lo que siempre mostramos para saber bueno a ver qué puede pasar con las restricciones a partir del 21 de mayo al menos en el área metropolitana si se pueden levantar o no y si uno mira estos números está claro que no se van a levantar las restricciones que en el mejor de los casos van a seguir como están porque estos son 500 la línea que figura en el proyecto del Ejecutivo de 500 casos acumulados cada 100.000 habitantes en los últimos en los últimos 14 días en las últimas dos semanas y fíjense Ciudad de Buenos Aires tiene en los últimos 14 días 21% menos casos es decir hay una disminución es una de las jurisdicciones que tiene para abajo la línea pero estamos en 1070 casos acumulados cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas estamos más del doble de lo que es es el límite que fija el proyecto del Poder Ejecutivo y lo mismo pasa también con Cava perdón con AMBA con AMBA está en alrededor de los 700 800 casos también está por arriba después vamos a hablar de lo que pasa con algunas provincias en particular que sonaron todas las alarmas La Pampa es una San Luis es otra bueno que venimos contando que no solamente están muy excedidas de este parámetro sino que vienen con crecimiento las últimas dos semanas están creciendo no es que están bajando como ocurre en Ciudad de Buenos Aires no bueno en San Luis está bajando perdón en San Luis está bajando y en La Pampa está subiendo pero de todas maneras están muy excedidas respecto a ese parámetro que decía y el total país está arriba de los 600 casos pero esto hay que verlo región por región provincia por provincia ciudad por ciudad está el doctor Tejeiro en comunicación gracias doctor por atendernos muy amable no por favor muchas gracias a ustedes por llamar como les da doctor le queríamos consultar esto que se ha informado ayer que han detectado creo que dos casos importados de nuevas variantes qué significa como mensaje y cuáles son las variantes prevalecientes en este momento en la segunda ola en Argentina bueno una de las cosas más importantes es que se han identificado justamente el ingreso por Ezeiza del caso de la nueva variante de India e inclusive de un viajero con la variante de Sudáfrica lo fundamental de eso es la identificación inmediata porque eso permite que estos pacientes sean aislados y de alguna manera contener o hacer mucho más lenta la diseminación de esta nueva variante entendamos que es imposible el control total porque no tiene límites ni fronteras la posibilidad de que estos virus se puedan diseminar pero es necesario que sea lo más lento posible entonces lo principal es que se identificaron y estos pacientes ya están aislados estamos hablando de variantes que son mucho más contagiosas que la variante habitual y algunas de ellas inclusive que pueden ser más agresivas ahora en nuestro país ya se está desplazando la variante habitual y están tomando rápidamente el camino la variante de Manaos que la variante de Brasil y la variante andina que es una variante que se modificó en Perú y en Chile todas estas nuevas variantes independientemente de que son mucho más contagiosas tengamos en cuenta que la medida de prevención para protegernos son las mismas en todas las variantes y eso es fundamental insistir las medidas que tenemos que tomar nosotros el aislamiento de la persona identificada el recurrir al médico inmediatamente cuando tenemos un síntoma el distanciamiento entre las personas la protección con el barrijo adecuadamente por esta ilusión son las medidas que nos van a proteger aparte obviamente de la vacuna pero la vacuna para esta ola ya es imposible la vacuna es necesaria para las próximas zonas que posiblemente tengamos ahora doctor a ver si entiendo por ahora las variantes de Manaos o la variante de Andina y demás las vacunas que están aplicándose en la Argentina y en general las que están circulando en Estados Unidos y demás son efectivas ¿qué pasa con la variante esta subafricana o la variante de la India también las vacunas son efectivas contra esas variantes? hasta ahora no hay nada que después que no sean efectivas podrán tener algún escape eso puede ser según la modificación de ese producto pero también tengamos en cuenta que la industria farmacéutica también está modificando las vacunas para las nuevas vacantes esto es lo que quiere decir que quizás en algún momento si esta variante se escapa de la protección que pueden dar las vacunas y estas habituales se van a modificar la vacuna y se tendrá que hacer un refuerzo eso no sería un gran problema lo más importante de todo hoy es contener la pandemia y la única manera es vacunar masivamente en el menor tiempo posible Doctor y precisamente sobre vacunar en el menor tiempo posible la Argentina está muy atrasada en completar los esquemas de vacunación o sea avanza en la primera dosis pero muy poquito en la segunda dosis que circulan nuevas variantes y teniendo ese escenario de esquemas de vacunación incompletos ¿eso puede afectar especialmente la circulación de las variantes en la Argentina? No no lo creo a ver una cosa que es fundamental y es lo que pasó en los países que decidieron tener masivamente una dosis como Reino Unido Reino Unido tomó la misma decisión y pudo controlar la pandemia fíjense que en este momento no está teniendo tantos casos el único país que logró tener dosis masivamente es Israel pero bueno con muchas diferencias un país también con mucha menor población donde logró tener la vacuna en tiempo y forma pero de toda manera con una sola dosis ya sabemos que tenemos una protección óptima para hacer el control la segunda dosis es necesaria sí es necesaria porque quizás es lo que nos dé mayor tiempo de protección Doctor Leo la última respecto a a las medidas nosotros ahora vamos a analizar el proyecto que envió al Congreso el Ejecutivo y los parámetros que se toman estamos analizando ahí algunos números que bueno que marcan que hay una baja en Ciudad y Gran Buenos Aires en el área metropolitana pero bueno a nivel nacional está estabilizado en esa meseta alta y ojo que hay un crecimiento en el aglomerado interior del país y en particular en algunas provincias le hacía esa consulta si usted cree que las medidas estas que se han aplicado en el AMBA que obviamente tiene el sistema de salud más robusto tanto público como privado de los mejores hospitales o los más grandes las mejores clínicas y sanatorios privados todas las prepagas poniendo toda la infraestructura acá en Ciudad y Gran Buenos Aires si eso puede mantenerse en el resto de las provincias donde no hay esa infraestructura obviamente de cama de terapia intensiva y hospitalaria o si en el resto del país tal vez en algún momento si crecen los casos tengan que aplicar medidas más duras a ver esto lo venimos diciendo la pandemia no hay que mirarla como el total país solamente nosotros tenemos un país muy diverso tenemos áreas rurales áreas de grandes ciudades áreas de grandes asentamientos tenemos que mirar lo jurisdiccional cada región va a tener que tomar su decisión de acuerdo a la situación epidemiológica que tiene es cierto que va a tener que cambiar alguna medida cuando tienen pico pero también van a tener que ser transitorias pero cada región se va a tener que ajustar a lo que esté viviendo en ese momento las grandes ciudades es donde inicia el gran impacto todo empezó por Cava y por el Ampa y después se va corriendo al resto del país doctor gracias un gusto como siempre muy amable en atendernos gracias bueno veo movida la calle tenemos ahí dos móviles en este momento uno esto es en constitución que está pasando ahí hay una protesta de transportistas de turismo que de hecho están pidiendo reactivar el sector no nos olvidemos que fue una de las primeras actividades que fueron prohibidas en esta nueva segunda ola y de hecho están pidiendo que con protocolos puedan volver a trabajar bueno el otro móvil está en Liniers a ver qué está pasando en este momento en Liniers también ahí hay otra protesta está en ebullición la calle sí acá son choferes que no están enrolados en la UTA son de colectiveros digamos disidentes de la UTA que están pidiendo una recomposición salarial piden un mínimo un básico de 100 mil pesos además también de ser incorporados en el calendario de vacunación hubo un acontecimiento en los últimos días este acuerdo para vacunar a camioneros que generó mucho ruido en el sector de los choferes de colectivos que venían desde antes pidiendo también vacunas para ellos que son trabajadores esenciales desde el comienzo también de la pandemia y están en este caso también pidiendo ambas cosas cuatro mil pero también las de Moyano claro cuatro mil dosis son las que se comprometió y en este caso piden el principal reclamo Maxi de los choferes que están en la zona de Linears es salarial bien ya vamos a hablar del tema estafas que han explotado las estafas a través de home banking es decir de robo de claves de los bancos y no solamente te vacían las cuentas la caja de ahorro la cuenta corriente lo que tengas ahorrado sino que insólitamente los bancos conceden a esos estafadores préstamos preacordados en nombre del cliente o sea te vaciaron la cuenta te quedaste sin ahorro y encima te quedaste endeudado por un millón de pesos 500 mil pesos hasta un millón y medio de pesos con el banco están llegando cada vez más denuncias de todos los bancos de los principales bancos en lo que se conoce como la explosión del ciber delito y que ha surgido fuerte a partir del año pasado en la pandemia la gente quedándose en las casas y la pregunta es quién lo regula y qué se hace ante esa situación si hay una regulación del banco central o no a los bancos porque yo no lo sabía pero claro es cierto muchos clientes y el banco te hace promoción y te envía usted tiene preacordado un crédito de 500 mil pesos 800 mil pesos yo no sabía que si alguien te robó las cuentas las claves y demás y accedió inmediatamente sin que nadie en el banco controle te otorgan un crédito después que te otorgan el crédito inmediatamente lo transfieren a distintas cuentas o sea te vacían por todos lados y te dejan endeudado con el banco ya vamos a hablar de ese tema pero quiero hablar ahora antes de que hablemos del tema de la ley que se está tratando en el congreso para las nuevas restricciones y además hacemos rapidito el tema de jubilados ayer se anunció bueno como ya se completó el tema de la evolución de salarios y de inflación del último trimestre cuánto va a ser el aumento en junio de los jubilados que va a ser un aumento del 12,1% fíjense el ajuste en el cual viene no solamente el gasto previsional sino las jubilaciones es decir el bolsillo de los jubilados este es el que yo llamo siempre es el serrucho es decir pero lo que hay que ver es la tendencia porque es un serrucho tanto el ingreso real de los jubilados como la UH porque se ajustan ahora cada trimestre cuatro veces al año antes se hacía dos veces al año se ajustan en base a una fórmula de movilidad previsional esto es desde que se aprobó la fórmula de movilidad previsional la primera del 2009 con todas las modificaciones que hubo con Macri y ahora la última modificación pero lo que le quiero mostrar es lo siguiente que ese serrucho obviamente cuando recibes el aumento va para arriba porque mejora el ingreso real es decir frente a la inflación del jubilado o el que cobra la UH pero cuando después empiezan a transcurrir los meses hasta que tenés el próximo aumento ese ingreso real empieza a caer por eso es el serrucho bueno tomo dos fechas una es septiembre del 2017 y septiembre del 2019 más allá del serrucho que se produce todo el tiempo cada vez que hay un aumento hay que ver qué pasó entre septiembre del 2017 y septiembre del 2019 que es a dos meses de que termina el gobierno de Macri no tomo el dato de diciembre del gobierno de Macri porque obviamente estaba todavía más abajo sino que tomo dos meses comparables pero si tomo septiembre del 2017 septiembre del 2019 podría haber tomado también diciembre que hubo un aumento daría todavía mayor la caída hubo una caída de las jubilaciones en términos reales esto es la jubilación mínima del poder adquisitivo de esas jubilaciones del 17,3% si lo tomaba en diciembre claro en diciembre si lo tomaba en noviembre me daba todavía mucho mayor si lo tomaba en diciembre donde hubo un aumento me hubiese dado más todavía la caída del 17,3% pero bueno tomemos este 17,3% es decir un derrumbe del poder adquisitivo de las jubilaciones de todas las jubilaciones porque todas se ajustaron al mismo nivel acá estamos tomando la jubilación mínima ¿qué pasó ahora en el último año con Alberto Fernández? bueno tomamos marzo del 2020 marzo del 2021 hay una caída del 9,3% de la jubilación real es decir otra caída adicional del 9,3% del poder adquisitivo de las jubilaciones en este caso la jubilación mínima es decir un ajuste terrible que se refleja también en el gasto previsional venimos contando que en el primer trimestre del año la jubilación el gasto previsional viene corriendo muy por debajo de la inflación y por debajo de la recaudación previsional y que es uno de los puntales del ajuste fiscal que lleva adelante el gobierno para achicar el déficit fiscal bueno fíjense lo que ha pasado con los aumentos de este año ahora cómo viene la dinámica en este año el segundo año Alberto Fernández bueno hasta marzo el aumento de jubilaciones era del 8% 8,07% 8,1% este fue el aumento de jubilaciones en marzo es decir para los primeros tres meses del año en realidad el aumento empieza en marzo pero cuál fue la inflación acumulada entre enero febrero y marzo bueno 13% es decir las jubilaciones quedaron muy no llegó a compensar ese aumento de marzo la inflación acumulada que tuviste en los tres primeros meses del año qué pasa con la inflación acumulada con lo que sucedió en abril tomemos un dato ahora lo va a dar a conocer el INDEC el dato de abril pero tomemos 3,4% hay estimaciones que están en 3,8% al orden del 4% pero tenemos la más conservada 3,4% de inflación de abril bueno la inflación acumulada en los primeros cuatro meses del año es 16,8% y los jubilados están viviendo con un aumento que le dieron a partir de marzo del 8% fíjense cómo se distancia y cómo sigue perdiendo poder adquisitivo si en el primer gráfico yo veo lo que está pasando con esa curva sigue para abajo porque la inflación sigue acumulando cada vez más y los jubilados están viviendo con este 8% que le dieron en marzo es decir marzo, abril mayo, junio hasta junio llegan con este 8% bueno tomemos mayo para mayo hacemos una previsión de inflación que se sigue desacelerando hay que ver del 3% bueno la inflación acumulada a mayo va a ser del 20,3% en los primeros cinco meses del año y el aumento para los jubilados con el cual tienen que sobrevivir es 8% es decir se sigue derrumbando el poder adquisitivo de las jubilaciones consciente de estos números el gobierno dio un bono de 1500 pesos en abril y mayo para la jubilación mínima tratar de compensar esto porque se están licuando las jubilaciones de manera fenomenal pero lo dio por única vez lo dio para abril y mayo para solamente esos dos meses bueno en junio llega el aumento del 12,1 que adicional acumulativo al 8,1% va a dar un aumento de 21,16 de las jubilaciones en junio en junio por primera vez en ese mes mínimamente bueno acá fíjense obviamente con la inflación de junio si en junio suponemos 2,7% de inflación de nuevo la inflación va a estar superando al aumento de las jubilaciones para ese mes pero ese mes más o menos van a estar tratando de empardar la inflación acumulada que hubo antes pero después van a seguir perdiendo van a seguir perdiendo en julio porque no tienen ningún aumento siguen con el aumento que le dieron en junio en agosto y van a estar perdiendo así hasta septiembre bueno en agosto si seguimos proyectando la inflación siempre descendente y con y con un dato muy optimista de que en julio desacelera 2,5 y que en agosto ya está en 2% la inflación en agosto va a haber una inflación acumulada del 29,2% en el año primeros 8 meses del año y los jubilados van a estar viviendo con un aumento del 21% ¿se entiende? fíjense la brecha entonces hay una pérdida de poder adquisitivo lo mismo puede hacer con los salarios públicos que es todavía peor la caída del ingreso real o de los salarios privados que también hay una caída muy fuerte evidentemente hay una licuación muy muy grande y esto se refleja también en las cuentas del sector público que está licuando el gasto previsional el otro tema que quería mostrarles es este está ocurriendo algo que hay que verlo con mucha detención porque ayer el año pasado ante el estallido de la pandemia se jubilaron muchísimos menos jubilados de los que habitualmente se jubilan por año es decir el alta que dieron de jubilaciones fue menos de la mitad de lo que daban habitualmente el promedio de altas de jubilaciones entre 2016 y 2019 fue 290.000 jubilaciones por año nuevas un salto más en 2016 porque acá se venía también del 2015 con una moratoria previsional pero en promedio más o menos 290.000 qué sé yo 270.000 arriba de 200.000 jubilaciones por año tenés que tener porque es la cantidad de gente que llega a las edades de 60 años las mujeres 65 los hombres con 30 años de aporte para jubilarse entonces más o menos esas jubilaciones tenés que tener el año pasado solamente diste de alta 120.000 jubilaciones es decir menos de la mitad de lo que venía el promedio de altas en el sistema previsional esto porque ocurrió porque estaban cerradas las oficinas de ANSES por la cuarentena dura por todo lo que ocurrió para las dificultades de hacer los trámites de jubilación el problema y ojo que esto es algo que va a tener que ver con mucha cuidado la titular de la ANSES María Fernanda Raberta es que este año también venís muy lento con las altas jubilatorias en el primer trimestre viste nada más que 34.000 altas de jubilaciones y si hacemos la proyección puede haber 137.000 150.000 jubilaciones este año que ven de alta ¿qué significa esto? bueno que están dando de alta dos años consecutivos mucho menos jubilado de lo que tendrían que darse de alta y seguramente tiene que ver con esto que cuento del impacto que ha generado la pandemia en todos los mecanismos y circuitos administrativos para darse de alta más en la gente y ojo con esto porque si vos das mucho menos altas también hay un ahorro fiscal grande para el fisco es decir también está habiendo un ajuste en los jubilados también se está ahorrando el tesoro nacional porque se están dando muchas menos altas de la que debieran darse de jubilaciones en el año fíjense lo que les decía promedio 2016-2019 se dieron 293 mil jubilados nuevos por año altas de jubilaciones por año en 2020 fueron nada más poco más de 120 mil jubilados nuevos y este año supongamos que haya 140 mil jubilados nuevos que es un poquito más del año pasado pero muy por debajo de el promedio bueno cada 100 mil menos que jubilás por año te estás ahorrando 30 mil millones de pesos suponiendo que todos cobren la jubilación mínima y si son 150 mil jubilados menos por año respecto al promedio te estás ahorrando 45 mil millones de pesos por año del fisco es un ajuste también muy muy grande por esto que les decía que está ocurriendo este hecho totalmente atípico y que creo que tiene que ver con lo que ocurrió a partir del año pasado el estallido de la pandemia y el impacto que eso ha generado que no solamente que hay un ajuste muy grande sobre el ingreso de los jubilados frente a la inflación sino también hay un ajuste fiscal grande porque estás dando muy pocas altas de jubilaciones por año atención también con este tema bueno ¿qué está pasando en el Congreso con la ley de las nuevas restricciones? bueno ingresó anoche como lo habíamos anticipado y hay tres temas maxicentrales que son los que están generando más controversia con la oposición una tiene que ver precisamente con la discusión sobre el federalismo que es lo que básicamente impulsó la demanda de la Ciudad de Buenos Aires ante la Corte que es que hay un artículo que directamente instruye a los gobernadores que dice que dictarán las medidas necesarias para implementar lo dispuesto en la presente ley como delegados del gobierno nacional ¿qué significa eso? que de hecho basándose en el artículo 118 de la Constitución establece que los gobernadores dice no son los delegados no usa esa palabra pero sí quienes deben velar por el cumplimiento de la constitución de las leyes nacionales en las provincias acá la oposición está diciendo que el oficialismo del gobierno en este proyecto está haciendo una suerte de exceso de interpretación de la constitución limitando los gobernadores a meros delegados del gobierno central que precisamente con esto le está acotando la autonomía cada una de las provincias y de los gobernadores para tomar medidas en materia sanitaria otro punto es el específico relacionado con las escuelas que propone que se suspenden las clases presenciales en todos los niveles primaria, inicial, secundaria universitaria en las zonas que son declaradas de alarma sanitaria y acá la oposición dice bueno están replicando el mismo error que tenía el decreto de necesidad de urgencia que cuestionó la Corte Suprema que si la ley va finalmente hasta la justicia va a ser declarada inconstitucional porque avanza sobre una facultad que es exclusiva de las provincias y el tercer tema tiene que ver con la delegación de poderes que es lo que la oposición venía diciendo quiere el presidente superpoderes que por ejemplo le faculta al presidente de la nación a que pueda sumar restricciones previa consulta con las provincias con un informe previo de la autoridad sanitaria en las zonas de alarma o de alto riesgo sanitario para precisamente sumar restricciones acá dice la oposición que como la facultad que se le está otorgando al presidente no tiene plazo no tiene vigencia como regula la constitución nacional o sea que cuando hay delegación de facultades tiene que tener una fecha de caducidad y de hecho depende de la declaración de emergencia sanitaria que se va renovando por el propio decreto de necesidad de urgencia se le está concediendo una facultad extraordinaria al presidente que está por fuera de lo que establece la constitución estos son Maxi los tres ejes que están discutiendo jurídicamente en la previa a la discusión no nos olvidemos que ingresó ayer y va a empezar esta semana en el senado de la nación a ser discutida en un trámite que se supone que va a ser muy veloz porque de hecho en el mismo proyecto de ley establece el gobierno que quiere que comience a regir el 22 de mayo es decir que hay 10 días para discutir en comisión y en el recinto en el senado y en la cámara de diputados para que se pueda implementar difícil si además como decíamos en el punto 1 los gobernadores tienen que sancionar algún tipo de normativa local para hacer cumplir esta ley algo que en 10 días parece muy difícil Maxi si bueno en el senado la tienen muy fácil porque el oficialismo prácticamente tiene margen para hacer lo que quiera el que va a tener un desafío importante Sergio Massa y Máximo Kirchner en diputados en juntar los 129 votos que necesitan para que el quórum les permita votar la ley ¿con qué especulan Maxi? con que algunos diputados que de repente dicen estar en contra y que van a votar en contra terminen siendo funcionales al gobierno dándoles el quórum muchas veces por ejemplo diputados del habanismo que se yo te acordás en leyes polémicas cuando Camaño les dio quórum y después votó en contra diciendo que estaba en contra pero les hacen el jueguito con el quórum ¿dónde buscan juntar estos 129 129 diputados que necesitan? 118 ya tiene el frente de todos después están los diputados aliados de Ramón el mendocino que en general vota con el gobierno esos los cuentan y después esto no quiere decir que los tengan es ¿dónde pueden rascar para llegar a los 129? hay dos del interbloque federal dos del socialismo cuatro del PJ de Córdoba que responden a Schiaretti tres diputados del habanismo que ya han dicho que están en contra Graciela Camaño otra vez se dijo estoy en contra estoy en contra no digo que vaya a dar quórum pero está ahí el quórum porque en un momento vos bien lo decías Damián que Gerardo Morales por ahí le podía aportar algún diputado de Jujuy la provincia de Corrientes también podría llegar ahí me das el pie ahí me das el pie porque tenemos la posibilidad de dialogar pero me parece que Mario Negri le cerró la cancha y juntó filas para que de juntos por el cambio no se le escape ningún votito igual hay que ver ¿no Maxi? siempre hasta el momento en que se vota está el senador Néstor Bailar que es senador nacional frente Pro Alianza Encuentro Corrientes tengo entendido del oficialismo en Corrientes de la oposición a nivel nacional ¿qué tal senador? gracias por atendernos bueno ¿cuál es la posición de Juntos por el Cambio o del radicalismo o de su espacio respecto a esta ley? bueno mire nosotros vamos a tener recién esta tarde una reunión del interbloque pero en principio yo le adelanto mi posición y también lo que he estado consultando con algunos colegas senadores estamos en contra de este proyecto que además de los argumentos muy bien especificados que ustedes adelantaron recién yo le quiero agregar otro y de medidas que ya las provincias las han adoptado y las van utilizando regulando de acuerdo a la realidad que se plantea en cada lugar porque no es lo mismo en todo el distrito no es la misma la misma situación en todo el distrito entonces esta es una atribución de las provincias las provincias han llevado sobre sus hombros la mayor carga de responsabilidad tanto en el ámbito de salud de seguridad como de asistencia social entonces acá lo que hay que hacer desde mi modesto punto de vista es conjugar las atribuciones de cada uno que es lo que yo creo que el gobierno nacional debe concentrarse hoy en dos cuestiones fundamentales lograr la mayor cantidad de vacunas posibles cifra ideal todavía la cual estamos muy lejos lamentablemente y las alertas epidemiológicas que derivan de controles que están a cargo de la nación como por ejemplo esto que vimos hoy de la aparición de dos cepas nuevas una de la India otra de Sudáfrica esas son las atribuciones en las que debe concentrarse la nación hay un problema con el tema de la pandemia que si a ver senador porque es muy muy malo el audio si a ver senador porque para ver si perdimos la comunicación a ver si de hecho el proyecto de ley replica algo que el Consejo Federal de Educación aprobó la semana pasada que precisamente es por ejemplo hablando de las clases presenciales en qué momento se podían suspender algo que de hecho la ministra de educación de su provincia la ministra Benítez firmó con el gobierno que es prácticamente lo mismo que está en el proyecto de ley usted estaría a favor de que se establezca por una ley del congreso eso mismo que su provincia apoyó el Consejo Federal de Educación no me parece que el senador a menos que esté viendo la tele como que no presto mucha atención a tu pregunta porque están conectándolo está viendo la tele el senador en corrientes de cualquier forma es un debate que la posición de Jujuy y de corrientes a propósito de lo que había pasado en el Consejo Federal de Educación los gobiernos de Jujuy y Corrientes pero hay que ver qué hacen los diputados y senadores claro bueno por eso lo que decía Carlos sobre la bancada de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados Mario Negri está tratando de cerrar filas como mínimo que los que están en la posición del gobierno que no hablen o que se ausenten al momento de votar esa es la manera en el Congreso de votar en contra es un debate que se va a dar más allá de lo que opinen los senadores ahí no hay mucho más allá de la discusión semántica ahí va a salir lo que quiere el oficialismo el debate el tema es en diputados y siguen diputados a ver qué está pasando en este momento ahí en Liniers Leo Godoy está en Liniers vamos a Liniers qué tal Maxi buenas tardes estamos hablando de la traza de la General Paz como verás están los choferes autoconvocados así se llama esta agrupación que desde hoy temprano están cortando en principio iban a cortar la avenida de Rivadavia y después ante el impedimento de la policía de la ciudad subieron la traza a la General Paz hicieron un primer corte que copaba todos los carristes y después llegaron a un acuerdo donde se liberó uno de los carriles tanto de mano hacia Puente de la Noria como también hacia el río de la Plata las colectoras están liberadas pero aquí la protesta sigue alrededor de las 12 y 30 dicen va a haber una asamblea y a partir de allí se va a decidir si liberan o no lo que genera un caos de tránsito muy importante hacia en Bogotá Leo, Leo brevemente porque no te escucho mucho con el bombo atrás están reclamando estos son los colectiveros que están reclamando si, son colectiveros autoconvocados se llama la agrupación si, que es una digamos una parte incidente de la UTA y reclaman por salarios y también la vacunación bueno diferentes reclamos que vienen trayendo todos los martes vienen haciendo este tipo de cortes y hoy se trasladó aquí a la General Paz Maxi a ver quiero que avancemos porque si no después nos queda todo muy apretado vamos a armar un poquito el tema de las estafas así podemos avanzar un poco con lo que está pasando con los bancos y las estafas virtuales está en constitución nuestro colega Diego de Nicolás Diego si Maxi estamos en avenida 9 de Julio y avenida San Juan en este lugar se encuentran los transportistas de pasajeros de larga distancia los que están nucleados en agencias de turismo que tienen micros particulares y que están buscando una solución a las restricciones que tienen para poder desempeñar sus tareas hay que tener en cuenta que el año pasado prácticamente no pudieron operar en todo el año operaron un poco lo que pudieron en verano pero el último decreto presidencial les impidió realizar los viajes grupales que es justamente la tarea a la cual se dedican de manera fundamental bueno están aquí esperando que el Ministerio de Transporte les dé alguna solución de hecho en reiteradas ocasiones han elegido este lugar como lugar de protesta una delegación va hasta el Ministerio trata de hablar con algún funcionario ellos lo que dicen que hasta ahora no tienen respuesta y si siguen con estas características o con esta situación las características de esta protesta se va a ir intensificando que puede ser quedarse en este lugar durante varias horas o inclusive no levantar esta posición de aquí y quedarse quizás hasta mañana habrá que ver qué es lo que deciden por ahora el corte es parcial no es total en la 9 de julio y San Juan pero las complicaciones obviamente para el tránsito son importantes bueno lo que está ocurriendo vamos con otros sectores vamos rápidamente picando digamos ahora vamos a ir con Carlos Rottenberg para ver qué está pasando con el sector de teatros y demás lo que está ocurriendo es que obviamente son mucho menos los sectores que están con imposibilidad de trabajar cerrados y demás que el año pasado pero también es muchísimo menos la asistencia estatal que se da a esos sectores de lo que se daba el año pasado fundamentalmente con el ATP entonces obviamente cada uno según la posibilidad que tiene para protestar protesta digamos lo de los micros la posibilidad que tienen de protestar es el tamaño de los micros y donde te colocan los micros para visibilizar la protesta y anoche Maxi el gobierno les dio una muy mala noticia porque incluyó la restricción por ejemplo de los viajes grupales en el proyecto de ley que como mínimo va a regir hasta el 31 de diciembre para todo el país incluso en las zonas de bajo riesgo sanitario entonces sales están diciendo que a este sector les va a tocar la restricción más larga pero es obvio que los viajes grupales por lo menos en este momento y demás lo que no es tan obvio es porque justamente si crees que eso se cumpla a un sector que está totalmente en la lona y que viene un año terrible el año pasado no le das la asistencia mínima que corresponde y bueno la respuesta es porque estamos en un proceso de ajuste fiscal en la negociación con el fondo y que si todo se desbanda bueno pero claro el que está en esa situación no tiene por qué hacerse cargo de toda la situación macro quiero avanzar a ver ahí está Carlos Rottenberg querías decir algo querías decir algo no no bueno hacemos entonces el silencio en la televisión hasta que hasta que venga no bueno respecto ya que me preguntabas Maxi respecto a las protestas también hay dos cuestiones los que reclaman por la apertura en las restricciones es decir para que sean incluidas actividades que no se pueden llevar a cabo por decisión del gobierno pero después están los que piden y a los que les dan y eso alimenta también más protesta porque hubo la semana pasada protestas de movimientos sociales que pedían vacunas ahí fueron las vacunas para los movimientos sociales tenés protestas de todo tipo que terminan después teniendo éxito como protesta entonces en un contexto donde todos deberíamos estar cuidándonos que terminen digamos las protestas siendo fructíferas en el resultado en la resolución del reclamo también poco ayuda a que se diezmen esas protestas ¿no? Es decir que se suman otros detrás como por ejemplo los choferes pidiendo vacunas es como decía Casero el quiero flan 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 todos estamos con la manito el que no llora no mama y si vos ves que salís armás despelote y te terminan dando lo que pedís y bueno es una forma también de alimentar que sigan las protestas me parece a mí Sí igual como decía Maxi no son tantos los sectores que están totalmente paralizados digamos el del turismo es uno digamos no sé los teatros del entretenimiento es otro los casinos pero hay otros que por lo menos tienen algún horario en el que sí pueden trabajar ¿no? pero el tema es que no para todos los sectores el gobierno ha anunciado medidas de ayuda y menos aún Maxi si son los 18 mil pesos máximos de un repro claramente para un chofer del sector no le alcanza demasiado Sí después está el tema de que se aplican las restricciones al que se le pueden aplicar ¿no? esto es como pescar en la pecera digamos al que puede cerrar y que sabe que no va a abrir porque si no pasan y le ponen la flaja de clausura pero las reuniones de más de 10 personas en el área metropolitana que están prohibidas fíjate la imagen la protesta de los choferes no, no fíjate la imagen ah vos decís nada claro eso no se puede controlar bueno qué sé yo pasa más allá de lo que diga el DNU o el proyecto de ley o lo que fuera está Carlos Rottenberg que está en un sector que sí se puede controlar por eso están cerrados más allá de la responsabilidad obviamente que deben tener los propios empresarios Carlos Carlos ¿cómo andás? hola ¿cómo andás Carlos? ¿me escuchás? ¿ustedes me escuchan? sí, ahí te escucho bien hola ¿me escuchás bien? sí, sí te escucho contame bueno ustedes están obviamente cerrados y sin perspectiva por ahora de que puedan abrir en algún momento en los teatros a ver nosotros estamos acatando el DNU el segundo ¿no? el de tres semanas con una propuesta de la Asociación de Empresarios de Teatro y Música de concretamente crear una cosa que en Ciudades del Mundo se funcionó que llamamos un pasaporte teatral que es lisa y llanamente tener como salvoconducto la propia entrada del espectáculo que uno concurre a ver para poder transitar en horarios de restricción de tránsito y esto es la propuesta que a través del Ministerio de Cultura de Nación estamos elevando en estas horas al Poder Ejecutivo ahora en algunos Rottenberg en algunos países el salvoconducto este incluía que esté vacunado el espectador ustedes están orientados a ese tipo de trámite es decir abrir para los espectadores vacunados o que les den el permiso para ir al teatro nada más no, no, no ni en España ni en Francia cuando esto se creó tuvo vinculación alguna con la vacuna de hecho hoy Madrid tiene desde hace meses habilitadas las salas de espectáculos al 75% del aforo y lo que es importante es cómo se maneja el protocolo en las salas o sea aquí yo creo que estamos confundiendo actividades protocolizadas en espacios protocolizados aceptados justamente por la autoridad sanitaria con circulación en esta restricción última no se puso en dudas ni lo puso en dudas tampoco salud de la nación el tema del espacio se pone el foco en la circulación por eso el tema del pasaporte cultural responde y ataca el problema que se nos plantea en general no de la actividad nuestra Carlos te hago una una sola pregunta evidentemente la ayuda la asistencia este año para todos los sectores que en algunos casos sufren las mismas restricciones porque ustedes están igual de cerrado que como estaban no sé en abril o en mayo del año pasado es menor es que el paliativo uno lo agradece como el año pasado los ATP como este año los REPRO incluso no es que no haya paliativos lo que pasa es que nada y es lógico nada es comparable con trabajar y en este caso en este caso estamos hablando de una actividad que mientras estuvo cerrada trabajó mucho para poder abrir de la manera a conciencia sanitaria como se hizo y esto no lo digo yo si ustedes buscan antecedentes en las declaraciones de las máximas autoridades del país y también en el caso de Ciudad de Buenos Aires de los funcionarios van a encontrar que la actividad protocolizada en boca desde el presidente de la república hasta de la ministra de salud por supuesto de cultura o el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos plantean que la sala de espectáculo en los cinco meses que tuvieron abierta dieron pruebas fehacientes de cómo se trabajó y cuánto se invirtió para que los espectáculos que se presentaron y el público que concurrió hayan tenido espacios al menos que minimizaron los riesgos como en tantas otras actividades está claro Carlos gracias un gusto como siempre escucharte muy amable por atendernos por favor un abrazo bueno está Carlos Rottenberg a ver vamos a hablar de este tema de las estafas que están ocurriendo lo que se llama ciber delito porque todas ocurren en general con el manejo del home banking y es así como entran a tu cuenta y te vacían las cuentas transfieren desde tu caja de ahorro cuenta corriente a distintas cuentas y te quedas sin nada de lo que tenías en las cuentas de home banking y a su vez esto es a mí lo que más me llama la atención consiguen que el banco les otorgue pero en cuestión de horas en el mismo día un crédito que los bancos están desde el año pasado promocionando mucho que son créditos preacordados con lo cual no solamente te vaciaron las cuentas sino que te quedas endeudado por 500 mil pesos un millón de pesos con el banco una cosa insólita y obviamente eso genera todo un trastorno terrible no solamente porque perdés tus ahorros porque tenés una deuda con el banco sino porque en el día a día no tenés ni para pagar la tarjeta y eso te genera más interés que tenés que pagarle al banco bueno un desastre total fíjense este caso le quiero mostrar para presentarle este caso que me llegó y yo lo puse en Twitter y tuvo mucha repercusión y llovieron las denuncias de gente que en distintos bancos le sucedía en los últimos tiempos situaciones similares incluso creo que hay algunos que me han enviado también que ya están organizándose en grupos de clientes bancarios damnificados por lo que les ha ocurrido con la home banking y este tipo de estafas escuchen este primer testimonio y vamos a hablar con alguien que sufrió estas estafas en este testimonio vas a escuchar no recuerdo el nombre de a Silvina el tape que tenemos bueno a ver veámoslo y en todo caso busquen para poder poner bien el nombre de esta persona con nombre y apellido Silvana Silvana pero busquenlo así ponemos el nombre y apellido creo que es una persona conocida en el ambiente del tenis y está en todo el tema de organización de partidos profesionales y demás pero fíjense lo que le ocurrió me salieron todos los ahorros de 12 años me salieron la plata que tenía para el próximo torneo recibí llamados había ganado un premio de 20 mil pesos de coto para compras me pidieron que vaya al cajero que me iban a emitir el ticket para poder presentarlo en el super que al cajero ingresé ingresé mis claves me dieron un código me salió un ticket supuestamente con ese código yo iba a poder ir a cualquier coto y automáticamente empecé a recibir mensajes en el celular de que me estaban debitando muchísima plata de mi cuenta empecé a llamarlo me atendí una chica le pedí a la chica que por favor bloqueara todo porque me estaban saqueando las cuentas pero ya era tarde porque me habían vaciado todas las cuentas incluso hasta pidieron un crédito por un millón de pesos lo dejaron sin nada este es un caso en el banco francés esto en el BBVA banco francés pero en otros bancos también de primera línea ha ocurrido lo mismo y son cada vez más los casos está Luciana Fernández Gaido que es también una denunciante porque también fue estafada en los últimos días y está el doctor Jorge Lipkin que es abogado especialista en delitos cibernéticos de internet Luciana a ver contanos brevemente a ver si puedes resumirlo cómo es tu caso y ahora vamos a ver qué se puede hacer el martes ¿qué tal? ¿cómo estás? el martes pasado realicé cuatro transferencias del banco Galicia de la cual tengo una cuenta a diferentes cuentas algunas mías otras de otras personas y me pareció raro no recibir ningún mail con el comprobante de la transferencia inclusive una de las transferencias era de 40 mil pesos tampoco me pidió toque en ese día por lo cual es como que estaba más predispuesta a estar esperando algún mail del banco así que a la hora de la última transferencia recibí un mail que me decía que la cuenta estaba inactiva y que necesitaba el alta del segundo factor el mail era exactamente igual a cualquier mail del banco Galicia tenía el logo tenía las mismas tipografías exactamente lo mismo así que hice click y cuando hice click entré como si entrara a mi home banking no recibí absolutamente ninguna alerta del banco nada de nada de nada a partir de mi última transferencia yo no realicé ninguna operación y ese día ese día fue el 4 el 5 se pidió un préstamo desde online banking a mi nombre yo no lo autoricé ni lo pedí ni nada por un millón 132 mil 480 pesos y el mismo día se transfirieron un millón 250 mil pesos usando 117 mil y pico de pesos de mi cuenta míos a tres personas que yo desconozco que yo no autoricé y jamás recibí un mail del banco galicia alertándome de que las transferencias estaban haciendo desde otra computadora que no era la mía desde otro celular que no era el mío ni comprobantes ni transferencias ni alertas nada absolutamente nada yo de manera fortuita el jueves 6 para verificar cuando vencía la tarjeta ingreso al banco y me doy cuenta de todo esto es decir que te habían sacado 117 mil pesos de la cuenta más te habían endeudado con un préstamo de más de un millón de pesos que rápidamente lo transfirieron a otras cuentas así que bueno lo tenías acreditado en tus cuentas exactamente bueno esta modalidad que tiene distintas formas ahora vamos a ver cómo uno se puede prevenir obviamente está generando mucha preocupación creo que hay un fiscal especializado en cibercrimen que está actuando con denuncias penales investigaciones y qué organizaciones están detrás y también cuál es la respuesta y la responsabilidad de los bancos en este caso y si tiene algún tipo de rol o participación en la superintendencia de bancos que es justamente la policía de los bancos que es del banco central en que los bancos obviamente puedan proteger mejor a los clientes pero está el doctor Jorge Lippin que es abogado especialista en este tipo de delitos doctor esto viene multiplicándose en los últimos tiempos hola Matzi cómo estás hola Luciana lamento lo que te sucedió la realidad es que el cibercrimen no es nada nuevo pero desde el año pasado con todo esto del aislamiento muchos más criminales de los que ya había mudaron su modalidad podríamos decir al home office y se están especializando en este tipo de delitos cada uno con sus variantes tanto el primer caso que mostraban como este de Luciana son distintos supuestos de una misma maniobra que todos conocemos como phishing estos son engaños en donde en general lamentablemente en realidad no lamentablemente porque no es valorativo no hay una intervención del banco sino que hay un criminal suplantando la identidad del banco o de un empleado del banco haciéndose pasar por él para engañar a un usuario y que éste le entregue esos datos esta es la finalidad una vez que el criminal tiene los datos entra al home banking la realidad es que el banco no puede discriminar entre qué dispositivos se está utilizando para entrar o no porque nosotros constantemente estamos cambiando de teléfono cambiando de computadora cambiando de tablet con lo cual cómo verifica el banco que uno es quien está entrando a la cuenta y no un criminal mediante el segundo factor de autenticación y esto suele ser el token en el ámbito bancario cuando uno engañado por supuesto no le estoy poniendo responsabilidad al usuario pero porque el criminal se dedica a esto 24 7 y está muy aceitado el mecanismo cuando un usuario cae en el engaño y le entrega sus datos lo que le está dando es justamente ese segundo factor que hace que el banco cuando uno ingresa ese dato piense que somos nosotros Ahora doctor una pregunta bien breve supongo que sobre esto después se podrá hacer una denuncia para ver quién tiene la responsabilidad y si el banco tiene algún tipo de seguro para cubrir en estas situaciones Sin duda uno puede denunciar porque acá lo que hay es la comisión de un delito dependiendo de cómo haya sido la maniobra ya hay de por sí un acceso ilegítimo a las cuentas del banco pero hay un perjuicio patrimonial enorme por el vaciamiento de la cuenta más la generación del préstamo preaprobado La generación del préstamo preaprobado generalmente se puede por lo menos suspender el cobro de las cuotas mediante la interposición de una medida cautelar en el ámbito civil en paralelo a que se investiga la causa penal para ver quién fue el criminal que se hizo pasar por el banco pero acá la imputación no es contra la entidad financiera sino contra el criminal que se hizo pasar por esa entidad financiera el banco será un colaborador en la investigación para brindar todos los datos que tenga y que puedan colaborar para ver quién fue el que pero si no se puede recuperar el dinero si no se puede recuperar el dinero la persona no tiene forma de de resarcirse a ver la forma de resarcirse es hay muchos muchos bancos que la mayoría tienen una especie de seguro en donde tenían este tipo de problemas pautados y decían bueno cuando tenemos un imprevisto de este tipo al cliente le devolvemos el dinero ¿qué sucedió? esto se desmadrona en algún momento el caudal de hechos superó lo que los bancos tienen para que tengan una idea casos como el de Luciano o el del video anterior hay decenas o cientos todos los días con lo cual imagínense los montos de dinero que están sustrayendo a los clientes que evidentemente el banco no los puede cubrir a mí me gustaría agregar algo perdón no concuerdo con esto que decís que el banco no tiene forma de darse cuenta de desde qué dispositivo estás actuando porque yo ayer sí estuve actuando desde mi celular con el banco ciudad ayudándole a mi abuela con unas cuentas e inmediatamente me llegó un mail de alerta de seguridad diciéndome que el dispositivo el IP del dispositivo era un IOS bueno que es un sistema o sea lo estaba identificando a los 5 minutos que yo cerré de utilizar el fund banking por lo cual entonces los bancos sí tienen forma de rastrear los IP y cuando yo la cuenta mía fue utilizada durante un año con la misma computadora y el mismo celular tienen forma de darse cuenta que la están operando desde otro lado desde otro lugar simplemente una última pregunta le hago al doctor cuáles son los tips para prevenirse lo único que quiero decir es algo más allá de que bueno si te engañaron le diste el código o cliqueaste en un mail donde no correspondía y demás yo no puedo creer el tema de los créditos preacordados ya le digo a mi oficial de cuenta que me conoce bien y demás que toda la que me envían de crédito preacordado y demás porque en general se lo envían también a clientes que tienen bueno cierto manejo o un empleo o cierta habitualidad en las operaciones y ven que puede ser un pagador sujeto o un sujeto digamos de pago confiable ¿no? ya le digo que me dé de baja el crédito preacordado que no me lo ofrezcan más que no quiero saber ningún crédito preacordado porque después el banco cuando vos necesitás un crédito en serio te vas a desfilar con todo tipo de requisitos hablando con los oficiales de cuenta con este con el otro para que te den el crédito ahora yo no puedo creer que en cuestión de un par de horas te dan un crédito un crédito preacordado y te lo depositan así al instante sin verte la cara sin un llamado telefónico sin nada por un millón de pesos o por un millón y medio de pesos entonces primera cuestión y eso lo tiene que ver bien el banco central ¿qué están haciendo con los créditos preacordados? no me des crédito preacordado no me promociones que tenés un crédito crédito preacordado ¿querés darme un crédito? bueno me llame el oficial de cuenta veamos a ver cuáles son las condiciones te piden después te piden para los créditos en serio te piden hasta todo la declaración jurada de ganancia ingresos brutos te piden una radiografía absoluta no solamente de tus ingresos sino de cómo pagaste los impuestos qué hiciste con esto y te dan un crédito preacordado así nomás de un millón de pesos que se lo terminan dando a un delincuente que te vacía las cuentas la verdad que es muy pero muy llamativo doctor brevemente ¿cuáles son los dos o tres tips claves para evitar ser engañados o caer en estas estafas? primero estoy de acuerdo Maxi es una locura y una irresponsabilidad que se pueda generar un préstamo con tanta facilidad sin identificar si realmente es el usuario que lo está haciendo y en cuanto a los tips creo que lo más importante siempre es desconfiar de todos los correos electrónicos mensajes incluyendo llamados telefónicos sin poder verificar antes quién es la persona con la que estamos hablando y para esto cuando los mensajes vienen por correo electrónico lo que tenemos que fijarnos es independientemente si se ve similar o no si tiene el logo o no la firma y digo lo familiar que nos parezca es no la descripción de cómo se presenta en el correo sino el dominio que es el dominio lo que viene después del arroba en la dirección porque cuando yo me creo una dirección de correo puedo poner quien yo quiero ser como me quiero presentar en cambio el dominio nunca miente y arroba banco galicia arroba banco francés siempre hay que verificar eso y también cuando es por redes sociales está bien pero doctor acá justo no está Claudio Slotnik que habla de estos temas de banco pero hay una comunicación creo que del banco central y que reproducen los bancos y demás que es la siguiente perdón porque esto hay que decirlo el mail o sea lo tengo acá y si quieren en algún momento lo podemos compartir es igual decía no no decía arroba banco galicia no decía otra cosa pero por eso quiero aclarar y con esto cerramos y vamos a seguir con el tema y demás los bancos jamás te van a pedir que vos pongas la clave de algo en un mail que ellos envían el único lugar donde uno tiene que poner la clave es en la home banking cuando uno ingresa a la home banking pero a ningún mail que envíe el banco por más que sea del dominio del banco Galicia o del francés o del Santander o quien fuera a través de ese mail uno tiene que acceder poniendo la clave eso hay creo que hay una una comunicación del banco central de otro día me la mostraba y creo que la reproducen los bancos aunque sea el mail del propio banco jamás te van a pedir que vos pongas la clave la única forma de poner la clave es a través del acceso que uno mismo quiera hacer a través de la aplicación en el celular o de la home banking en internet pero bueno vamos a seguir con el tema vamos a seguir con el tema hay que verificar que la cuenta del home banking en la que estamos también sea la genuina y no sea una cuenta falsa y que el dato de esta clave de acceso tampoco lo van a pedir jamás por teléfono para operar claro claro tampoco por teléfono ni por ninguna cuando digo por internet por mail pero tampoco por teléfono nadie digamos te va a pedir y si te piden sospecha y no tenés que dar ninguna clave tampoco un llamado telefónico ni un mail y nada por el estilo gracias a los dos es muy amable vamos a seguir con el tema a ver que pasa con este tipo de denuncias que se están multiplicando en el sistema financiero vamos volando la tanda cuando volvamos que tenías pendiente vacunas llegan vacunas y el presidente está prometiendo que finalmente van a llegar las que se fabricaron entre la Argentina y México de AstraZeneca yo estoy chateando con el embajador en París Maxi mira información acaba de llegar Alberto Fernández a Francia bueno y como viene la reunión con Macron que va a ser en el día de mañana tanda ya volvemos bueno seguimos la calle está muy movida ahí lo están viendo con recordá Damián esto es lo que está ocurriendo ahí en 9 de julio les cruzo cruzaron el micro ahí en la 9 de julio y se puede hacer cualquier cosa en Argentina están cruzando el micro ahí dejando un poquito para que puedan pasar los autos esto es protesta de empresarios de turismo son transportistas del turismo que de hecho vienen pidiendo que como ellos ya tienen protocolos aprobados les permitan volver a trabajar y como decíamos antes en el proyecto de ley que se envió al Congreso ya les advierten que mientras dure la pandemia no van a poder hacer por ejemplo viajes grupales y de hecho insisten con que se manejan con protocolos que de hecho en su momento fueron aprobados por la autoridad sanitaria y quieren volver a trabajar bueno a ver veamos otra de las imágenes del día está ahí en Liniers la protesta sobre General Paz el grupo de los choferes autoconvocados que están pidiendo de hecho Maxi un aumento salarial con un mínimo de 100 mil pesos además de ser incluidos en el cronograma de vacunación entre los grupos prioritarios esos avenían desde temprano de hecho es una protesta que tiene 4 puntos de protesta en distintas zonas del conurbano una de esas ahí es en Liniers sobre la General Paz en este momento estaban cortando un par de carriles no toda la avenida tenés informaciones de París así es porque acaba de llegar hace un ratito nada más el presidente Alberto Fernández con toda la comitiva a la ciudad luz a la ciudad de París va a estar descansando hoy por la tarde y ya mañana una agenda muy muy intensa que incluye una reunión con empresarios en la embajada un edificio lindísimo allí en París en la embajada argentina y por la tarde mañana reunión con el presidente con Emmanuel Macron Alberto Fernández con Emmanuel Macron después sigue el periplo en Roma donde van a estar el jueves allí se verá con el Papa Francisco lo acompaña Martín Guzmán también y si querés te cuento ahora o más adelante cómo va a ser el encuentro entre Guzmán y Cristalina Georgieva que va a ser el viernes ahí no va a estar Alberto Fernández y ojo porque no es una reunión donde van a negociar algo puntual sino que van a compartir un evento que está organizando el Vaticano algunos dicen qué casualidad justo arman el evento para que esté presente Martín Guzmán y Cristalina Georgieva bueno hay un párroco allí Sánchez Sorondo que es el que lo está organizando que dice que no tiene nada que ver que es producto de la casualidad pero las dos reuniones más importantes de la gira del presidente Alberto Fernández serán seguramente la de mañana de Alberto con Emmanuel Macron y la del viernes de Martín Guzmán donde podría llegar a haber no está confirmado un encuentro bilateral con Georgieva pero en principio lo que van a hacer es compartir este encuentro internacional que está organizando el Vaticano en Roma de la que participará también por ejemplo la secretaria del Tesoro de Estados Unidos vía Zoom pero Guzmán que va a estar acompañado por Gustavo Vélez también estará presencialmente con Georgieva es la segunda casualidad que le prepara el Papa a Guzmán con Cristalina Georgieva ¿no? ¿ah sí? ¿qué más? bueno había sido el año pasado el primer encuentro presencial otra casualidad que se dio en el Vaticano son los milagros ahí pasé a producción porque con Pedro Sánchez con el presidente español Alberto Fernández tuvo hoy una de cal y otra de arena digamos una en la cual se sintió identificado y otra en la que se sintió como contabas Carlos disgustado ahí pasé la que le incomoda Alberto Fernández busquen como decía al principio del programa la que Alberto Fernández se siente identificado cuando Pedro Sánchez se queja de la actuación de la oposición frente a a la pandemia ahora lo vamos a mostrar después de la tanda tenés para después de la tanda el tema vacunas sí exactamente el presidente está prometiendo que finalmente empiezan a llegar las que compró la Argentina a Oxford AstraZeneca y que se produjeron entre la Argentina y México tanda ya volvemos a ver Damián lo que decíamos hace un rato Alberto Fernández con Pedro Sánchez el mandatario español tuvo una de cal y una de arena por un lado algo que dijo Pedro Sánchez con el cual se siente muy identificado Alberto Fernández sí, sí de hecho porque ante una pregunta de la prensa sobre un pedido que le viene haciendo la oposición española para declarar nuevamente el estado de alarma sanitaria Sánchez dice bueno, pero un poco de coherencia a la oposición que de hecho hasta hace unos meses pedía todo lo contrario a ver, míralo yo lo primero que diría es coherencia lo que pediría es coherencia a la oposición no puede ser que ahora la oposición eche de menos el estado de alarma y cuando propuse un estado de alarma de seis meses es decir de prácticamente octubre a mayo pues lo que hicieron fuera votar en contra de ese estado de alarma por tanto coherencia yo lo primero ahí cuentan los cronistas enviados especiales que fueron de la Argentina que Alberto Fernández sonrió y se sintió muy identificado que hablaba por él claro pero después Pedro Sánchez ¿de qué habló? y de hecho prácticamente de la disputa que se está dando en la Argentina donde intervino también la Corte Suprema y hay un proyecto de ley para tratar de regular la administración de la pandemia donde de hecho le preguntaban a partir de una pregunta al presidente argentino sobre esta discusión ¿qué podría ocurrir en España? y ahí claramente no sé cuál es la de Carlos pero no se metió en la causa de Argentina hablando de la situación española pero diciendo que una ley no puede ponerse por encima de la constitución es decir que no se puede regular por ley para todo el país exactamente digamos violando o avanzando sobre las autonomías regionales a ver mira seguridad jurídica garantías legales una ley ordinaria no va a sustituir nunca la constitución española esto es de primero de derecho y en tercer lugar estamos iniciando una nueva etapa una nueva etapa que tiene tres ejes el primero el de la vacunación lo dije ayer estamos a 99 días a 99 días de lograr el 70% de la población vacunada y por tanto la inmunidad de grupo en nuestro país bueno ahí no le gustó tanto a Alberto está hablando de España está hablando del tema de las autonomías en España y que tenía que ver también con una discusión que se dio en España donde intervino de hecho el máximo tribunal como acá en la Argentina precisamente sobre eso el avance sobre las autonomías ahora Pedro Sánchez habla de estamos a 99 días te lo vende como si fuera la oferta del supermercado 99 días son más de tres meses ¿no? y te dice estamos a 99 días de llegar al 70% de inmunidad ¿cuánto lleva la vacunación a España en este momento? bueno 30% en este momento un poco más de 30% pero venían muy rezagados venían muy rezagados porque de hecho le habían confiado como hizo la Argentina al contrato con AstraZeneca y después lograron sí una vez que Estados Unidos avanzó con la vacunación con Pfizer que Pfizer y Moderna le proveeran a la Unión Europea la cantidad de dosis suficientes que de hecho volvieron a ampliar el contrato y entonces le tiene fe a Moderna y a Pfizer Pedro Sánchez por eso habla de 99 días para lograr la vacunación de la 99% pero acá más de tres meses puede pasar cualquier cosa efectivamente que se libere una gran cantidad de vacunas y demás bueno España las tiene garantizadas eso es lo que está diciendo por lo menos le cree a los contratos actuales a través de la Unión Europea exactamente bueno de hecho porque la Unión Europea compró así o sea no fueron contratos pero el nivel de vacunación hasta ahora de España 30% es un nivel de vacunación que tampoco es un nivel de vacunación muy elevado bueno venía muy atrasado Argentina está en el 18% está en el estado llegando al 18% una sola dosis España venía muy atrasado y en las últimas tres semanas al igual que Alemania e Italia avanzaron muchísimo y de hecho en eso están confiando en los contratos que terminaron de ampliar de hecho con Moderna y con Pfizer bueno información vinculada a las vacunas que me parece que está buena en medio de tanta penuria están confirmando que llegarían y ya lo podemos decir que llegan 4 millones de vacunas de AstraZeneca en mayo durante el transcurso de este mes que era esto que estaba muy trabado con México ¿no? Sí de hecho a ver el presidente algo de eso dijo desde la desde lo dijo desde España nos olvidemos que de las 66 millones de dosis que tiene compradas la Argentina el único contrato que no empezó a ejecutarse precisamente es el de AstraZeneca que hay 22,4 millones de dosis adquiridas y cero llegaron son las que se están produciendo entre la Argentina y México ahí lo que el presidente anunció es que precisamente van a empezar a llegar algunas en las próximas dos semanas de 4 millones que le corresponde a la Argentina de hecho a fin de mes podrían llegar las primeras 900 mil de las que se están terminando de envasar y a partir de ahí empezaría un flujo más veloz de la llegada de esas vacunas que en primer lugar de hecho como otras que son las del fondo COVAX que también de AstraZeneca van a ir para completar el esquema de vacunación de los que ya recibieron vacuna de AstraZeneca son las que las de Covizil que se fabricaron en India o las de COVAX y después para seguir ampliando el grupo de los grupos de riesgo estamos hablando de que hasta ahora de las que se revisieron la Argentina que son más de 12 millones de dosis o sea más de 11 millones fueron distribuidas entre todas las provincias se aplicó el 81,2% y como veníamos contando en estos días Maxi hoy está creciendo mucho el grupo de los que recibe el esquema completo la segunda dosis no tanto de los que aumenta el grupo digamos de la primera dosis porque solamente son las del componente único uno de Sputnik B que llegaban algunas ayer a la madrugada que de hecho van a llegar esta misma semana otras 500 mil hoy se confirmó cuando estábamos comenzando el programa de hecho un nuevo vuelo y el próximo 21 de mayo que va a llegar una parte desde el fondo COVAX que también son de AstraZeneca de 851 mil dosis en los últimos días se detuvo un poco la vacunación expandir la cantidad de personas vacunadas y estuvieron usando las de Sinopharm para dar la segunda dosis a los que ya habían dado la primera exactamente los 2 millones que se recibieron completan el esquema de vacunación el gran problema el tema es expandir con una dosis la mayor cantidad de la población que era un poco el modelo este que decían que se quiere llevar adelante y que de hecho es lo que va a ocurrir cuando lleguen esta semana el medio emisión de dosis del componente 1 de la Sputnik B y después cuando empiecen a llegar las que anticipaba Carlos que el presidente viene prometiendo hace rato porque de hecho el presidente mexicano lo viene diciendo disculpame Damián está claro que la estrategia más allá de que sea el modelo de Gran Bretaña van haciendo lo que encuentran en el momento según la vacuna que van llegando llegan de Sinopharm 1.700.000 vacunas que era la segunda dosis bueno aplicamos eso y estamos ahora viendo como podemos conseguir primera dosis de otra para seguir expandiendo la población de hecho la de AstraZeneca como es el mismo componente para la primera y para la segunda dosis sirve para ambas cosas para completar los esquemas de vacunación de aquellos que se le van completando los tres meses y para seguir ampliando la vacunación es decir hoy no está en condiciones Alberto Fernández que en diciembre prometía un montón de cosas se dio cuenta de decir la frase de Pedro Sánchez claro no está en condiciones de decir la frase de Pedro Sánchez el presidente español en 99 días o en poco más de tres meses vamos a cubrir el 70% de la población no lo puede decir no lo puede decir no lo puede decir porque de hecho porque no tiene garantizado que tenga las vacunas digamos y porque de hecho el contrato con AstraZeneca que ya tendría que haberse ejecutado gran parte todavía no llegó una sola dosis y de hecho el gobierno mexicano viene prometiendo que van a llegar y esta sería no sé qué número de promesas pero que ya tendría que haber empezado a llegar los primeros días de mayo ahora son para los últimos días de mayo ahora Alberto se identifica mucho con Pedro Sánchez pero que no se identifique tanto porque no le fue tan bien electoralmente en la última elección digamos con el discurso que tuvo Pedro Sánchez perdió por paliza en Madrid vamos brevemente hay cambio en la huía de conducción en la Unión Industrial Argentina si así es te voy a dar la vamos a darle a nuestro público la primicia Daniel Funes de Rioja Maxi va a ser el próximo presidente de la Unión Industrial Argentina esto se va a definir hoy un hombre crítico del gobierno en algún momento estuvo cercano a Mauricio Macri casi fue funcionario sigo a los cumpleaños sigo a los cumpleaños pero bueno un hombre sensato también con el que se puede pasan los gobiernos y Funes queda y Funes de Rioja queda un hombre que viene de la Copal y hace equilibrio entre la Copal entre Techín entre los fuertes de la huía y él va haciendo equilibrio como puede festejado el cumpleaños con Macri con Mierta Legrán y demás pero también con los que están ahora él va acomodándose para seguir adelante el nuevo presidente de la huía entonces si todavía no te estamos dando el adelanto aquí a toda nuestra audiencia y la última que te tiro si me permitís económica ya que no está Claudito batió el umbral de los 600 dólares la soja en Chicago los contratos a mayo 601 dólares así que deberán estar festejando en el Ministerio de Economía bien y ya está Marcela Marcia ¿cómo andás? Hola Maxi ¿cómo va? estaba pensando recién que estaban dando la primicia de Funes de Rioja y digo qué momento ¿no? para que el sillón de la Unión Industrial justamente lo ocupe alguien que representa al sector de alimentos de bebidas y alimentos la Copal que es donde está Funes de Rioja es justamente la que más se ha quejado de los controles de precios de llevar adelante precios máximos y negociaciones que sean razonables se han quejado también de unas iniciativas como fue lo de los rotulados digo hay ciertas diferencias muy rotundas que tiene este sector hoy con las pretensiones oficiales veremos cómo va a dar